¿Qué tal duelistas? Bienvenidos a otro video de los novatos del duelo. Yo soy Pablo y el día de hoy les traigo otro opening de una cajita de Hidden Arsenal Chapter 1. Pues ya me vieron otra vez abrir uno y pues decidimos comprar una segunda a ver qué tal. Realmente solo compramos esta para ver si nos alcanza a salir algo pues nuevo para coleccionar. Así que la verdad también para ver si nos sale un Armed Dragon Thunder. No, ¿un qué? Un Armed Dragon Pile Dragon, creo. Pero sí, bueno, uno de esos porque lo queremos para mejorar la baraja de los Armed Dragon. Y también pues la verdad es que son cartas muy chidas las que salen aquí. Muy buenos reprints de los Naturia, de los Favlets, de Miss Valley, Alalá, donde están el resto. De los Dragunity y Ice Barriers. De hecho este Dragunity también creo que Guisarme o Guiserme es de los más poderosos ahí que vienen. Porque son estilo los Armed Dragon que son de los de colección. Bueno, nuevamente rápido, nada más para que sepan, aquí está. Nos puede salir este uno de los cinco dados y aparte hay un sexto dado que es el secreto que es de Kuribo justamente. A ver si nos llegará a salir. Y también cada caja incluye dos paquetes de Hidden Arsenal Capítulo 1 que tienen 18 cartas. De las cuales cuatro son para el RER que son esos puntitos que ahorita van a ver. Y pues bueno, aquí te viene toda la historia también en un pampleto. Y por lo que vi, si la abres desde abajo, aparte que ya la rompí, es más fácil de sacar todo porque arriba tiene como un topecito. Entonces vamos a ver, aquí ya le sacamos todo, miren, y a todo dar, ahí ya quedó vacío. Y así no nos espoileamos el dadito que vamos a dejarlo ahorita así tapado, ni la promo. Bueno, nuevamente les enseño. Aquí viene parte de la historia de los arquetipos para que ustedes la puedan ver y conocer. Que de hecho no la he checado, pero bueno, estaría muy interesante ver cómo pudiéramos armar un lore de este estilo. El que tenemos ahorita en nuestro canal, pues que es de lo de Master Duel. Y vamos iniciando con el dadito. Nos tocó, nos tocó. Ahora el de los Naturia, si no mal me equivoco. Vamos a abrirlo. ¿Cómo se abre el dado? Así, así. Ahí está. Listo. Oigan, no más, ustedes ya han abierto de estos paquetes. ¿Qué tal? ¿Cuál fue la mejor carta que les salió? ¿Y cuál es el arquetipo que más les gusta de los de Hidden Arsenal? Por favor, este miren, está bonito ahí el dado de Naturia y el color la verdad está muy chido. En cuanto a color, se me hacen los más perros, pero está más bonito el de Ice Barrier que nos salió la otra vez. Órale, ya no enfoca aquí. Bueno, lo vamos a dejar aquí y nuestra promo es a huevo para el Armed Dragon. Justamente el que queríamos y necesitábamos, así que uno menos esta parte de mi vida. Esta pequeña parte se llama Felicidad. Y a toda madre, miren, por fin sale lo que queremos. Y en la anterior nos salió justo el Armed Dragon. Vean qué bonito. Este, pues, para los Armed Dragon, ahí prontamente esperamos poderles traer el deck profile actualizado. Y, pues, son los dos sobrecitos. Este va a ser un opening rápido, novatos, para que también a ustedes no se les vaya mucho tiempo ahí. Y, pues, déjenme saber cuál fue la mejor carta que nos salió en el opening. Este, ustedes, por cierto, por favor, díganme cuál es su arquetipo favorito de los que ven aquí, ¿va? Que la verdad es que están muy padres todos y te ayudan a, pues, ahora sí que completar colecciones viejas en especial y subirles la rareza. Tenemos Caravan of the Ice Barrier, que de hecho esta nunca la había visto. Este, bueno, una para la Ice Barrier. Luego, Fable Diff. Déjenme lo agarro así. Luego tenemos a Neoflame Bell Shaman Curibo, miren, justamente aquí no podía faltar un curibito. Luego tenemos Alley of Justice Field Marshal, que también los Alley of Justice están interesantes. Alley of Justice Nullifier, justamente hablando de ellos. Luego tenemos Defender of the Ice Barrier, todavía no salen Parallels, ¿no? Y tenemos Swallow's Nest, también aquí para los Mist Valley. Y, todavía no, ¿qué dijeron? Spellbreaker of the Ice Barrier. Y ahora sí creo que hay, miren, ¡ay, uy, a huevo! Excelente. El Red Ice Black Dragon, este, pues, para la colección. La verdad es que, y aparte, miren, está mal cortado, está más grande de este lado que del otro, pero bueno. La verdad es que es súper bonito, ojalá y no salgan el Mago Oscuro y el Blue Ice, también estaría muy chingón. Aquí ya tenemos a uno, otro Treshula. Treshula siempre bienvenido, muy buena carta. Luego Dragunity Dogs, también para los Dragunitys, muy buena carta. Y Alley of Justice Rudra, que este es el normal con Parallel Rare, ¿va? Aquí lo vamos a poner y ahorita las reacomodo. Luego, ya nomás para terminar, tenemos Dragunity Brandistock, Miss Valley Executor, Flamble Uruquizas, que se ve raro que no sea foleado. Dragunity Tribus, este tampoco nunca lo había visto. Ah, cabrón. Pues bueno, un Dragunity Tribus. Este, me surge la duda si en realidad eran dieciocho o había una carta más. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, seis, catorce. No, si dieciocho novatos nada más se repitió la última. Este, pues bastante raro que eso pase, pero bueno. Ahí ya vieron, vamos a dejar aquí al Red Ice Black Dragon, ahí junto al Pile Army Dragon y vamos a abrir el segundo sobrecito para ver, pues, qué es lo que nos sale, ¿va? La verdad es que se me hace un set, yo no esperaba nada y de hecho no me planeé comprar ni uno, pero ya que vi, este, como las rarezas y todo, me llamó muchísimo la atención y pues aquí andamos, ¿verdad? Pero ahora sí, ya este es el último. Este, Rat of Nios, ¿qué, qué trae ahí? Uh, trae madre a la esquina, pero bueno. Rat of Nios, luego tenemos Miss Valley Thunderbird, Fablet Cruz, que es como la niña del aro pero con alitas. Luego Naturia Pineapple para las naturias. Tenemos a Shock Troops of the Ice Barrier, luego voy a ver si alguno de esos funciona bien en la baraja. Ali of Justice, Garald Hog. Luego tenemos a Fable Toppy, 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 Toppy. Este, Naturia Spiderfang, es también bonito todos los naturias. Luego Ali of Justice, Omni Weapon, que esos sí están bien raros. Y Dragonity Knight, Gale Bolg. Bolg. Este, de hecho, estaba caro en su momento, qué bueno que le hicieron un buen reprint y aparte se ve bien perro en esa rareza. A ver qué más nos acompaña. Cart Trooper, también una carta que utilizaba Jaden. Si no mal me equivoco, se ve muy bien. Luego tenemos otro Naturia Exterio. También las naturias que aterrorizaron durante muchos años el formato. Y terminamos con un Dragonity Corsesca. Va para las, este, para el, bueno, sí, para el red. Miren, de hecho nos salió Royal Knight of the Ice Barrier, que es justamente este de aquí. Este, ahora vamos a, con Fablet Mistohi, está bien raro, Fablet Dinaira. Luego Dragonity Partisan y Neo Flamble Garuda. Bueno, novatos, este fue el opening bastante rápido. Déjenme les enseño nuevamente nuestros foys, incluido el Pailarme Dragon, que qué bueno que no salió. Aquí está Pailarme Dragon, Red Ice Black Dragon, Trishula Dragon of the Ice Barrier, Dragonity Dogs, Ali of Justice Rudra, Dragonity Corsesca, Naturia Exterio, Card Trooper y Dragonity Knight, Gelborg. Nada mal, niño. Muy bien, novatos, cuál fue la carta que más les gustó, cuál fue su favorita y cuál es la mejor que les ha salido. Por favor, déjenos saber en los comentarios y no olviden suscribirse y dar like a este video. Yo fui Pablo y como siempre les deseo excelentes duelos. Hasta la próxima, novatos. Dale like a nuestro canal, suscríbete y enséñale este video a tus amigos, conocidos y a tu abuela. Y recuerda comprarnos en Mercado Libre o yo lo sabré y te perseguiré.